No me digas qué pensar, enseñame a pensar. Eso le dice el alumno a su maestro. La humildad es uno de los atributos de la sabiduría, porque sin humildad es imposible recibir. Y si la persona no recibe, ¿cómo va a aprender? Y si no aprende, muy difícil que encontremos sabiduría ahí. Sabio es quien aprende de todos, dice Benzoma en la Mishnah. Sabiduría quiere decir anulación. ¿Por qué anulación? Porque la persona sabia está anulando lo que sabe para crearse el espacio, para recibir. En tiempos de tanta confusión, en tiempos de tantos mensajes cruzados, tanta falsa información dando vuelta, es muy importante que las personas pensemos bien, aprendamos a pensar. En una parte de la Torah se habla sobre cómo se protege una ciudad amurallada, que tiene como protección esta muralla, tiene gates, tiene puertas, tiene policía, tiene justicia. Cuando estudiamos esto, podemos hacer una analogía con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Podemos decir que una persona con la ciudad protegida es una persona donde a través de sus puertas, ¿cuáles serían sus puertas? Los ojos, los oídos, todo lo que sea de percepción, sus puertas son controladas por la policía, ¿qué es la policía? Su fuerza de voluntad para ejercer las leyes que establece la justicia. ¿Qué serían estas leyes? Serían los conceptos idealmente sabios. Una persona sana con una ciudad protegida es una persona que elige que escuchar, que elige que ver, que elige que no permitir que entre. Y esta ciudad no es invadida. Una ciudad no invadida tiene autonomía. Una ciudad invadida te van a enseñar, no te van a enseñar a pensar, te van a decir que pensar. Una mente privada es una ciudad a la que no se entra a menos que se invite a entrar. Una mente privada es esta ciudad. Una mente pública es una ciudad que no está protegida. ¿Cuál es la diferencia entre un bien público y un bien privado? Un bien privado es mi heladera. Ahí en la cocina. Eso es privado. ¿Qué es un bien público? El banco que hay en la plaza, ahí, a unas cuadras de acá. Eso es un bien público. ¿Cuál es la diferencia entre un bien público y un bien privado? El bien público es de uso de sus ciudadanos. Puedo ir ahora, salir de casa y sentarme en esa banqueta y cualquier otra persona puede ir y sentarse. Es un bien público de uso público. ¿Qué es un bien privado? Un bien privado es la heladera. Voy a usar yo la heladera y la van a usar mis invitados. ¿Qué pasa si llego a casa y hay una persona desconocida usando mi heladera? ¿Por qué está dentro de mi casa? ¿Por qué abrió la heladera? ¿Cómo entró? Diferencia entre un bien privado y un bien público. Una mente, una mente que es protegida es un bien privado. No entra quien no es invitado. Una mente pública, una mente de una ciudad no protegida es un bien que puede usar cualquier persona. Una persona que no tiene una buena educación de cómo proteger los portales, no tiene una buena justicia, no tiene la policía, la voluntad, quiere decir que es una persona que su mente va a ser utilizada en forma pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no va a pensar por sí misma por sí mismo. Quiere decir que va a estar haciendo lo que le digan que haga. Va a estar pensando lo que le digan que piense. Y eso aplica especialmente hoy en el mundo en el que estamos viviendo donde hay tantas personas que se han educado en tantas cosas excepto en saber pensar. Tantas personas que tendrán muchas experiencias en muchas áreas de la vida, pero no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Personas que han sido invadidas por estas fake news, por estas falsas informaciones. En este caso de un grupo terrorista que uno de sus mecanismos históricos es el engaño que tienen como líder a su mesías que había dicho que la guerra es engaño, que es el método que utiliza engañar. Y lo dicen, lo escriben, lo promueven y aún así muchísimas personas caen diariamente en sus engaños. Convertiéndose en soldados espirituales y Dios no lo permita a veces soldados físicos en esta guerra de terror. Soldados espirituales que promueven ideas de barbarie a través de redes sociales, a través de marchas. La mente no tiene que ser un bien público. La mente tiene que ser un bien privado de utilización tuya. No, tenés que pensar lo que te dicen que pienses. Tenés que aprender a pensar. Tenés que aprender la diferencia entre el bien y el mal. Y tener la voluntad para ejercer esta sabiduría en actos y elegir qué entra y qué no.